Se mantiene la espera en el registro civil, así por lo menos lo dejan en claro los usuarios que no les queda otra cosa más que mantener la paciencia para ser atendidos. Durante este martes el panorama no cambió mucho, gran cantidad de extranjeros esperando soluciones y un sistema informático que según los trabajadores trae más problemas que mayor eficiencia en la atención. El director por ahí decía que se hicieron como 10.000 y tantas solicitudes, pero no olvidemos que el servicio tiene 80.000 solicitudes diarias, entonces cuando hablamos de 10.000 estamos hablando de un porcentaje súper mínimo. Le pedimos a la ministra ayer en el fondo que los líderes de este servicio tomen el liderazgo y empiecen a trabajar con el liderazgo porque aquí claramente no tenemos un liderazgo que ponga aquí los puntos sobre la ley frente a los problemas que hay en el registro civil. La opinión de los usuarios se mantiene, admiten que el sistema está más expedito que ayer lunes, pero que aún así para ser atendidos deben madrugar y soportar la larga espera. Yo recién he venido, sí, pero antes ya bueno hace 20 días más o menos. ¿Y que está buscando qué tipo de documento? Carnet de identidad. ¿Y hasta el momento la atención? Sí, está avanzando más o menos, sí, está en regular avanzando y ojalá que salga todo bien. Esto es un abuso contra nosotros los extranjeros para sacar trámites aquí en Chile. ¿Qué tipo de trámites está esperando? Estoy, voy a sacar la cédula por primera vez. Aseguran desde el interior del registro civil que la capacidad humana está al 100%, los trabajadores atienden hasta pasadas las 17 horas y que lo que falla es el sistema informático. La ministra de justicia estaría al tanto de este problema y ya habría instruido soluciones. En este momento la plataforma se está, o sea, se está engañando, dicho de alguna manera. ¿Por qué? Porque los extranjeros seguimos teniendo el problema con los extranjeros en primera afiliación. Nosotros ayer tuvimos una reunión con la ministra, la ministra dio plazos al interior del servicio y hoy día de nuevo tenemos una reunión con ella donde va a evaluar si se cumplieron los plazos para lo que había que hacer en el interior. Se espera que con el pasar de los días el sistema se normalice y que las colas disminuyan por mientras carabineros se mantienen en lugar en caso de que se produzca cualquier conflicto.